Bueno, en principio nosotros pertenecemos a la Dirección General de Mediación y Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y venimos a hablar un poquito de mediación, de facilitaciones y en esta oportunidad le agregamos un condimento a las mediaciones comunitarias que es de lo que venimos a hablar siempre y de difundir, que es lo que nos interesa esta forma de resolver conflictos fuera de la vía judicial en forma pacífica siempre, ¿no es cierto? Esta vez vinimos a hablar un poco de género en la mediación vinimos a hablar de comunicación no violenta y de emociones de esas tres temáticas Bueno, ¿qué particularidades tienen, digamos, las tres temáticas? Bueno, justamente la mediación es un procedimiento, un espacio en donde dos o tres personas padecen de un conflicto entonces interviene un tercero, que es el mediador y el que hace, gestiona la comunicación entre las partes la comunicación que está interrumpida todo parte siempre de la comunicación la comunicación interrumpida, el mediador gestiona esa comunicación que está interrumpida entonces, muy importante es tener en cuenta la temática de género ¿para qué? Para equiparar, para equilibrar, sobre todo las relaciones de poder ver cómo están dispuestas en la sociedad y cómo se han dispuesto a lo largo del tiempo y lograr un equilibrio cuando existe, por ejemplo, una mediación entre alguien poderoso y alguien que no Entonces, un poco es lograr eso poner en su lugar un poco, equilibrar con el tema de género el tema de las mediaciones y de las partes Respecto a la comunicación, bueno, se intenta tener una comunicación desde el corazón una comunicación compasiva una comunicación que tenga escucha activa y que tenga una manera de comunicarse compasiva desde el corazón donde se puede determinar qué es lo que a mí me afecta qué sentimiento me invade qué necesidades tengo y cómo lo peticiono así como el otro, cómo lo va a recibir lo mismo que las emociones en donde uno tiene que ponerse en los zapatos del otro donde uno legitima al otro o no nosotros lo que intentamos es eso dentro de la mediación tener en cuenta el género tener en cuenta que la comunicación no sea violenta y tener en cuenta de que siempre el otro se ponga en los zapatos del otro porque hablar desde nuestro lugar es una cosa pero si yo me pongo en los zapatos del otro por ahí pienso distinto bueno, justamente la mediación lo que trata es de no llegar al siguiente paso que es el plano judicial ¿hay porcentajes de situaciones que se resuelvan digamos previo a una medida judicial? sí, sí, sin duda tenemos un 88% de este acuerdo en las mediaciones presenciales el año pasado estuvimos haciendo facilitaciones telefónicas ahora ya recuperamos la mediación presencial que es mucho mejor pero bueno, no nos quedó otra con la pandemia dejar los talleres que ahora los venimos a retomar en Ceres es el primer taller presencial que hacemos porque siempre nos reciben muy bien Ceres la verdad, muy agradecidos y bueno, entonces hacemos esto de la mediación de la mediación de tipo compasiva de la mediación teniendo en cuenta el género teniendo en cuenta los sentimientos y la hacemos presencial o la hacemos con facilitaciones telefónicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!